De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco salaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Buenos días, es importante, todos los días son importantes ¿Y por qué? Porque el Señor espera algo Primero nos regaló el día, nos regaló la vida un día más ¿Por qué? Porque sigue confiando en nosotros Aunque tú y yo le fallemos una y otra vez Nos caigamos una y otra vez El Señor dice no importa, vamos No levantamos, yo confío en ella Porque ella va a seguir adelante un día Va a mirarme y va a estar Va a ser así Como tantos santos pues que andaban por ahí de juerga Y el Señor le tuvo paciencia Pero de años, años, pues ahí tenemos a Agustín, San Francisco No eran Lolitos, no, sino que ya maduro Y con su vida corría, como decimos Pero había alguien que rezaba detrás de ellos Había a sus madres que estaban ahí Y el Señor esperaba porque sabía el tiempo que le iban a abrir el corazón No dijo no, ya pierdo la esperanza, este nunca va a ser mío No, a la oveja perdida, corre a buscarla Así que tengamos esa fe, esa confianza Que no importa en el camino que esté hoy día El Señor me levanta, me ayuda y me ama así Claro que no, para que sigan ese camino Porque el Señor tenía sus Pero a la samaritana cuando querían apedrearla Porque había fornificado, la habían pillado Y en ese tiempo era apedrearla Y van donde el Señor para probarla Ya se acuerdan y el Señor le dice A ver, que tire la primera piedra Que tenga libre pecado Y se fueron todos, dice calladitos Desde el más viejito, ajá, para afuera Y el Señor le dice Nadie te condenó, no, le dice Bueno, yo tampoco, pero Vete y no peques más Te perdono ahora, te amo Pero no sigas en ese camino Y mira lo que nos tenemos hoy día En nuestro libro Que nos dice El Espíritu Santo está siempre esperando Que lo reconozcamos En lo más íntimo de nuestra intimidad Sin embargo Una persona puede reconocer con su mente Que el Espíritu Santo está presente Que Dios está allí Pero su corazón no logra comunicarse con ese Dios Porque le tiene miedo O lo rechaza Por algún motivo Quiere escapar de él Entonces Tenemos que hablarle al Espíritu Santo De ese temor Y pedirle que lo sane Pedirle que lo sane Ahí estamos nosotros Está presente Dios está ahí Pero le tenemos miedo Porque andamos los caminos Que no nos corresponden Pero no hay que tenerle miedo Tenemos que respetarlo Amarlo Por eso nos mandó al Espíritu Santo Para que Para que nos ilumine Y decirle ¿Por qué tengo este rechazo de Dios? A lo mejor será Porque me está pidiendo que cambie A lo mejor lo rechazo Porque yo estoy Lo paso reje Que estoy bien Y total nací así Que me importa Para qué me voy a morir así Pero Dios me está todos los días En mi conciencia Mostrándome que Me ama así Pero quiere que sea mejor Tú cuando amas a alguien ¿No es cierto? Y lo ves que está por el mal camino Lo amas igual Pero quisieras que volviera Quisieras que dejara De hacer lo que está haciendo Eso mismo es Dios con nosotros Y por eso nos rechazamos Como tú rechazas a las personas ¿No es cierto? Muchas veces Que te ayudan a salir adelante Que te ayudan a mostrarte El camino mejor Pero no ¿Por qué? No, esa no Porque siempre me está con ese lado Me está hostigando Hostigando No, me voy con esto Otro mejor ¿Qué? Están conmigo Lo pasan rejo Me dicen que sí, que sí Entonces rejo A ella, chao Y debería ser al contrario A esos que le dicen Bien, bien, bien Le están haciendo un daño Y a la que no quiere A la que le rechaza A la que la quiere lejos Es la que el Señor Está poniéndole A él A ella Está poniendo La circunstancia Está poniendo Porque la quiere mejor Entonces le está ayudando Y por eso Chao Dios No pues Esta palabra Me tiene que ayudar A aceptar a Dios Esta palabra Me tiene que ayudar A ser mejor Y mira Lo que el Espíritu Santo Hoy día Nos toca En Hechos 9 Cuando estaba Vaya cerca De Damasco Estamos hablando Que Pablo Iba persiguiendo A los cristianos Cuando estaba Cerca de Damasco De repente Lo envolvió Un esplandor Del cielo Y cayó a tierra Y oyó Una voz Que decía Saulo Saulo Palabra del Señor Saulo Saulo Marta Marta Trini Trini Juan Juan Pedro Pedro Elías Elías No está diciendo Por qué camino vas Vamos Levántate Que yo te voy a ayudar Así que como Saulo Hoy día Digámosle Al Señor Bótame del cabaño Ya Para levantarle Y enmendar Mi camino La melodía Más bella Que he escuchado Broto Señor De tus labios Enamorados Decía en mi nombre Que ya Me habías salvado Que en esa cruz Tu amor por mí Ya habías dado Y estaré Allí donde Tú me lo pidas Bendeciré A tu pueblo Santo Con mi vida Te seguiré A donde Quiera Que tú Vayas Con este Canto Enamorado En mi Garganta Te seguiré Chorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor Mi corazón enamorado, desea tu nombre, mi Redentor amado, haz de mi vida un canto eterno enamorado. Y estaré allí donde tú me lo pidas, bendeciré a tu pueblo santo con mi vida, te seguiré a donde quiera que tú vayas, con este canto enamorado en mi garganta. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!